Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sello. Bienvenidos a Escuela de Locking. Bueno, en casi todos los movimientos de Locking nosotros vamos a estar en distintos niveles. Superior, el otro normal y el otro va a ser inferior o abajo o lock. Por ahora vamos a trabajar con esto, ¿sí? En el nivel superior la idea va a ser sacar pecho, subir el mentón. Entonces vamos a estar superior, en el I me quedé parado y en el inferior o en el lock vamos a aprovecharlo justamente para sentarme. Voy a sentar de un lado de una cadera y me voy a sentar del otro lado, ¿ok? Muy importante, una rodilla extendida, la otra flexionada me va a ayudar a mí a marcar bien el bloqueo o lock. Voy a acompañar con los codos para terminar de marcar el movimiento o otra de las cosas que puedo hacer en el nivel inferior va a ser el point. Entonces, vamos a practicar arriba y lock, roll y point. Probemos. Estos distintos niveles que vamos a manejar a la hora de bailar no es necesario que los hagamos sí o sí con algún movimiento de Locking. Lo vamos a utilizar como la base fundamental de nuestro groove. ¿De qué forma? Vamos a simplemente subir el pecho, bajar, bajar cadera, subir. Entonces voy a pasar por arriba, nivel superior, medio o nivel neutral y lock o nivel inferior. Probemos con la música, esto sería groove. Ok, es muy importante que practiques todos estos ejercicios muchísimas veces hasta que dejes de pensarlo y lo integres mejor en el cuerpo. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó no te olvides de darle like, compartirlo con tus amigos y estar atento a las redes que es donde voy a estar subiendo el material nuevo. Nos vemos.